Hola, soy Irán Martínez, Ingeniero Especialista de VIAVI. En este video veremos cómo medir el HUM. El HUM es una alteración de la señal que hace variar la amplitud de una portadora modulada, típicamente a la frecuencia de la línea de alta tensión o algún múltiplo de la frecuencia. El HUM a menudo es causado por un filtrado deficiente en la fuente de alimentación de un amplificador. La FCC exige que las señales de televisión no tengan más del 3% de HUM total. La función de medición del HUM se encuentra en el menú de Verificar, en el ícono de nivel, en la pestaña de Ir a, en el botón de HUM. La función de HUM proporciona a los usuarios la capacidad de medir la amplitud de la interferencia presente en la portadora de video o QAM de un solo canal analógico o digital a los 60 Hz, 120 Hz y baja frecuencia. En un canal analógico puedes modificar el número del canal o las frecuencias de las portadoras de video y audio. En un canal digital, además del número de canal, puedes modificar la frecuencia y el ancho de banda, la modulación QAM, el tipo de anexo y el símbolo RAID de la portadora. Así finalizamos este video. Muchas gracias por tu atención.